La planificación de proyectos de construcción es la fase inicial y más importante de la gestión de proyectos. La planificación comprende definir los objetivos del proyecto, la secuencia de trabajos, los métodos de construcción, la planificación de recursos, la preparación de estimaciones y las duraciones de varias actividades para lograr la finalización satisfactoria del proyecto. Y es que los documentos para la planificación de la construcción consisten en diseños, planos, estimaciones de cantidades, métodos de construcción a ser adoptados, documentos contractuales, condiciones del sitio, estudio de mercado, recursos locales, entorno del proyecto y los requisitos del cliente, obviamente. Y es que la planificación del proyecto proporciona dirección, estándares de desempeño, ayuda a conocer todos los riesgos y oportunidades que se avecinan. En esta fase también se elabora un plan y se establecen estrategias considerando reglas, desprendimientos y políticas de la compañía, pues vivamos todos los objetivos que debemos cumplir en la planificación de la construcción. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto que su desarrollo y estos planos constructivos para aquellos que son nuevos en este canal. Aquí se habla de construcción, arquitectura, procedimientos, la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como toda construcción debe de planearse bien, pero no nada más planear por planear y hablar por hablar. Hay que establecer objetivos de un proyecto y deben de proporcionarse muy claramente porque son esenciales para la finalización del proyecto en el tiempo. Los objetivos de la planificación del proyecto no son independientes, están interrelacionados entre sí, ya sea de forma directa o indirecta. Los objetivos deben seguir la regla que se llama SMART. Aquí cada letra implica cierta calidad del objetivo y son específicas, movibles, alcanzables, realistas y tangibles. Eso es lo que da el crónico SMART en inglés, ¿no? Ahora, los objetivos de la planificación del proyecto son los siguientes de la planificación de proyectos de construcción y que se usan inclusive en la ingeniería industrial, ¿no? Pero también es obviamente la industria de la construcción, ¿no? Y es la planificación de cada actividad, métodos de construcción, de equipo, planificación de equipos de construcción y maquinaria, la adquisición de materiales, planificación de habilidades de los empleados, planificación de documentos y dibujos retenidos, así como la planificación financiera, ¿no? Y empezamos con, por ejemplo, la planificación de cada actividad. Y es que la planificación del proyecto de construcción debe identificar e incluir cada actividad del proyecto en un orden secuencial. Cada actividad debe programarse en una línea de tiempo para el seguimiento del proyecto de construcción. Entre los métodos de construcción, los planes deben incluir qué métodos de construcción se van a adoptar para las diferentes actividades y herramientas de construcción, así como la planeación de herramientas y abordajes para cada actividad que pueda estar disponible cuando sea necesario. Entiendas, si vas a hacer un lugar y no hay agua, pues te vas a llevar a un ostamos o una cisterna o un pinaco para regar toda la terracería, ¿no? O para hacer cemento, etcétera. ¿Dónde te vas a llevar a un ostamos? Ah, no hay ningún lugar donde grabarlo. Me digo, no estamos, te tengo en una gaveta y te voy a apagar con una cadena. O le voy a decir a una persona que vive por ahí que me los cuide. O de plano voy a meter un velador y le meto tres, cuatro perros y una pistola. No sé, todo eso, ¿no? Ahora, también los equipos de construcción y maquinaria. Hay veces que no todas las maquinarias entran. Por ejemplo, no hay electricidad. No te quieres meter un demoledor eléctrico y no hay electricidad. Tienes que traer un compresor, tienes que traer una planta de generadora de electricidad. Todo eso debemos de verlo. Y es que el costo de una construcción varía mucho con el uso de equipos de construcción y maquinaria pesada, ya que su costo de alquiler podría ser muy alto por día. Por lo tanto, la planificación y programación de dichos equipos y máquinas deben realizarse con anticipación para que las actividades del proyecto continúen sin problemas, sin dejar a estos equipos en espera. Eso también es importante, ¿no? El proyecto debe planificarse de tal manera que el uso de estas máquinas se pueda hacer al máximo durante el periodo dado para que sea rentable, que no tengas la maquinaria parada. O, inclusive, hay mucha gente que dice, ¡Ah, pues métetele un chingo de albañiles! Y así acabas, échale más raza, me decían la gente desde acero. Y la verdad es que no, metiéndole más gente. Hay veces que vas a tener 40 albañiles ahí parados y es un tiradero de dinero. Si no se planea bien todo o hay cosas que no necesitan tanta gente, nada más hay que ser un poquito pacientes. Ahora, en cuanto a la adquisición de materiales, la planificación del proyecto también debe incluir la planificación de las adquisiciones de materiales. No es recomendable mantener el material sin usar para el sitio durante mucho tiempo, ya que esto puede degradar el material. Y gran parte del costo se gasta en muchos materiales. Por lo tanto, la planificación adecuada de la adquisición de material también ayuda a completar el proyecto dentro del presupuesto. Entonces, ¿cada cuándo vas a estar comprando cemento? El caldo, en la arena no hay tanto problema. Todos los cementantes que se pueden hacer duros con el tiempo, pues bueno, mejor nos vamos esperando un poquito. En cuanto a la planificación de habilidades de los empleados, algunas actividades de construcción requieren la disponibilidad de personal calificado para ese trabajo. No es necesario emplear a esa persona a lo largo del proyecto, por lo que la planificación adecuada de dicho trabajo puede reducir el costo de la operación para esa actividad. Hay gente que tiene unas cosas que en otras, mayores habilidades, más cosas. Pues tienes que ir gestionando cuándo entra tal persona, cuándo entra la otra. Normalmente también eso lo puedes ver cada semana, en base a los diferentes frentes de obra que tú vayas teniendo. Otra es la planificación de documentos requeridos y dibujos. Los proyectos de construcción se ejecutan en base a los planos y especificaciones que se tengan y es necesario rastrar y hacer disponibles estos dibujos en el sitio a tiempo para que las actividades de construcción no se detengan. Por lo tanto, la planificación del proyecto de construcción también debe incluir los cronogramas de los planos, especificaciones y otros documentos que se podrán dar a disposición en el sitio para su revisión y ejecución, todo esto para no retrasar el proyecto. Ahora, lo más importante, pero bueno, todo esto viene también lo que es la planificación financiera y es que la planificación financiera de la construcción es de los aspectos más importantes, como se los digo, se requieren diferentes cantidades en diferentes etapas del proyecto de la construcción y la planificación adecuada de los fondos para la construcción ayuda a que el proyecto se desarrolle sin problemas. No tiene sentido invertir toda la cantidad presupuestada en el proyecto de construcción durante el inicio del proyecto y esto se puede hacer en diferentes fases, es lo que mucha gente hace cuando no tiene tanto dinero, ¿no? Ahora, en cuanto a los documentos para la planificación de la construcción, consisten en diseños y planos, estimaciones de cantidad, métodos de construcción a ser adoptados, documentos contractuales, condiciones de sitios, estudios de mercado, en muchos casos recursos locales, entornos del proyecto y requisitos del cliente. Ya ahora, el tema de validación de objetivos y la planificación del proyecto proporciona dirección y estándares de desempeño. También ayuda a conocer los riesgos y oportunidades que se avecinan. En esta fase, se elabora un plan y se establecen estrategias considerando las reglas y procedimientos, así como las políticas de las compañías. Y que es que los objetivos de un proyecto deben proporcionarse muy claramente porque son esenciales para finalizar el proyecto. Cuando me recibo claramente, es específica y no tengas miedo, o no son las personas que se enojan porque repiten las cosas 30 veces. No sé ustedes, pero yo prefiero repetir las cosas 30 veces a que la cague alguien. Eso es muy importante en la construcción. No seas orgulloso. Si tú necesitas que algo quede claro, repítelo 40, 60 veces, pero que no la cague la gente. No tienes por qué tomarte ese tema personal. Y eso es muy, muy importante. Ahora, como les comento, los objetivos están interrelacionados entre sí, ya sea de manera indirecta o directa. Y aquí, obviamente, usen lo que les dijo del acrónimo SMART. Que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y tangibles. SMART, para los que no lo sepan, significa inteligente en inglés. Como dato cultural. Ahora, para la planificación del proyecto de construcción, pues hay que planear la actividad, métodos de construcción, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que las secuencias de trabajo en la construcción de los edificios se empírican primero con el papeleo. La construcción de un edificio residencial requiere papeleo antes del inicio de la construcción real. Los trabajos en papel son la preparación de planos, estimación del costo del material, costo de maniobra y contingencias, así como la aprobación de los planos de la autoridad en el desarrollo de la ciudad. Ahora, ya cuando tienes los límites del plan aprobado, se marca en el terreno, como se limpia el terreno dentro y fuera del diseño, para más tarde el diseño completo, se marca en el suelo con una dimensión y orientaciones precisas, niveles, etcétera, etcétera. Ya después de que tienes marcadas todas las dimensiones, ahora sí, prosigues a las excavaciones. Y generalmente se realizan excavaciones para la construcción de cimientos, de muros. La excavación debe llevarse a cabo según los dibujos de actitudes y enchudas definidas y se utilizan maquinarias adecuadas, maquinaria, no digo, maquinaria adecuada para excavar la tierra para la construcción de cimientos. Ya en los trabajos de cimentación, consiste en hacer muchas subobras, que son, por ejemplo, la compactación del suelo, y es que los fondos de excavación se recortan y se visten según el requisito. En muchos lugares te piden que se zarpeen, no es tan necesario, a menos que tengas tierra que se derrumbe y hay que tener cuidado y en el fondo se compacta utilizando compactadores manuales, las famosas bailarinas. La colocación de plantillas, que es para formar una base sólida sobre la cual se puede atar el refuerzo y colocar la zapata, el concreto de cemento liso y que utilizan una mezcla de concreto pobre para echar esas plantillas famosas. Ya una vez se colocan ahora sí que los refuerzos de acero y las barras de acero de refuerzo se atan juntas y se colocan sobre la parrilla o sobre, bueno, más bien sobre las plantillas, para formar un esqueleto en el que se vierte todo el concreto y se les quitan las barras para las columnas. Prácticamente se dejan libres esas varillas que van a ser para las columnas. Ya una vez que tengas lo que son las plantillas, nos continuamos con todo lo que son las cimbras para los dados, para las columnas, etc. Ahora, en cuanto a las cimentaciones, es muy necesario verificar los niveles de la cimentación antes del trabajo del concreto. Hay parches donde la profundidad excavada supera ligeramente y viceversa el concreto y se vierte según las especificaciones del dibujo. Chequen cuando hay un lugar donde están haciendo muchos colabos porque aunque sea concreto premezclado, les pueden mandar un concreto diferente. Eso es muy importante. Ya me pasó a mí una vez. Que llego yo a la obra. ¿En qué están tirando? No, pues es concreto de 150. Pues hay que quitarlo todo porque se compro está mal. Entonces, todo el trabajo mayor. Tengan cuidado con eso, ¿no? Hay que revisar la profundidad de la cimentación. Y normalmente, en la mayoría de los casos, se considera una profundidad básica hasta llegar al tepetate. En el caso, el chascado. Diferentes materiales inéditos en el suelo, ¿no? Todo esto viene, obviamente, de la mecánica del suelo. Ahora, ya después que se tienen las cimbras, se cuelan las columnas y el colado de las columnas se realiza mediante la aplicación del marco de la cimbra. El hormigón se vierte en toda la cimbra y la cimbra generalmente se retira después de 24 horas de que se coló y se realiza el curado según el caso. Ahora, después, la construcción de muros. Ya una vez que se tienen las columnas y la subestructura, las paredes se construyen con muchos materiales como la brillo y la concreto. Depende del tipo de construcción que vayas a hacer. Acero y antes de comenzar la construcción de la pared, la base de la pared se construye primero con una cadena, piedra, del tamaño de manuampostería. Depende de qué tipo de muros tengas, tabla roca, triple A, en el caso de las casas americanas. Y la altura de las paredes, pues obviamente depende de la que le vayas a dar en base a tu diseño. Ya una vez que tienes los muros, entonces ahora sí comienzas con lo que son las cadenas y traves. Y es que el trabajo de la vendería de los edificios se realiza de una sola vez hasta el techo. Prácticamente es una ficha de una secuencia de dominio que va variando, va variando todas de abajo para arriba. Y las vigas de cemento reforzadas se colocan en la parte superior de todas las aberturas de muros. Y entonces estas cargas de estructura sobre las aberturas no entran directamente sobre los marcos de las puertas y ventanas. Ya después sigue todo lo que son las gozas de techo de los edificios que se vierten después de la finalización de las obras de la vendería. Hoy en día el techo normalmente es de cemento reforzado, como es de concreto y el espesor de la losa, pues obviamente va variando en base al cálculo que se tenga y todos los planos aprobados. Ya una vez que tienes los techos, porque pueden ser losas de entrepiso, si es un edificio de 3, 4, 5, obviamente este proceso se va repitiendo en base al número de pisos. Pero ya que llegas a la última parte, ya después de unos 14 días prácticamente de verterla, lo sé, comienza el trabajo de yeso, los morteros para el trabajo de yeso. Este, que te diré también las superficies, todo lo que son las paredes internas de los edificios que estarán cubiertas de todas estas capas de yeso. O de mortero, aplanados de diferentes elementos, todo lo que son los aplanados en los muros, la impermeabilización también es importante en la losa, en el techo. Y todos los revestimientos de los muros, en caso de que los tengas, si son muros de tabla roca, los muros, pues prácticamente ahí va pintura, etc. Ahora, ya pues, tradicionalmente se utilizan ventanas, puertas y todo eso, pero el acero y el aluminio tampoco es para elección. Las típicas de cristal templado, que hoy está muy de moda, pueden utilizarse todos los tipos de ventanas, de puertas, de todos los trabajos del bañil, de herrería, de aluminio, etc. Y bueno, obviamente, al mismo tiempo que se va haciendo, pues tú ya dejaste todas las instalaciones, o al menos los ramaleos, tanto de eléctrica y plomería. Los trabajos eléctricos y de plomería necesarios se llevan a cabo antes de que se realicen los trabajos finales, tal vez como la pintura y la colocación de aplanados, a fin de reducir los daños. Y en el caso de cuando llevan losas, pues obviamente, antes de colar la losa, pues llevas todas las mangueras que van a ir dentro de la obra. Así mismo vas colocando azulejos y la mayoría de los azulejos se colocan en baños y en área de cocina, donde primero se fijan las baldosas a la pared y luego se fijan las baldosas para trabajos en piezas de granito, mármol, azulejos epóxicos, etc. En cuanto a los acabados, pues no nada más son los azulejos, también es la pintura que consiste en diferentes secuencias dependiendo del tipo de acabado requerido. También se hace una capa de imprimación, famoso sellado, y una segunda capa de pintura ya prácticamente de base o etc. Ya casi no se usa la pintura de aceite en cocina, normalmente se mete azulejo, pero es muy importante conocer todos los acabados que tú llevas. Ahora, hay otras que se le conoce como obras misceláneas, que aparte todos los trabajos que les mencioné anteriormente, los trabajos que se realizan según el requisito del consumidor o ingeniero, pues son los trabajos de jardinería, los techos falsos, la instalación de muebles, acabados de tabla roca, cerrajerías, puertas, cámaras, etc. Pues bueno, esto es a grandes rasgos todos los objetivos que se tienen y lo que hay que ir revisando en la planeación de la construcción. Por mi parte es todo, constructoras, espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.